Vida, la leyenda Tú eres sin tu amor y alabes soportar Que te esté besando y que quisiera hacerlo yo No sé si voy a contenerme sin llamar No soy su dueño pero me da igual Cuando desnuda estás y te acercas a mí Es nuestro mundo y nadie puede entrar Porque existimos tú y yo Por eso Amame, llámame cuando estés con él Al menos Llámame cuando estés con él Amame, llámame cuando estés con él Al menos Llámame cuando estés con él Amame, llámame cuando estés con él Para toda la ciudad surra de Buenos Aires La leyenda No sé si voy a contenerme sin llamar No soy su dueño pero me da igual No soy su dueño pero me da igual Cuando desnuda estás y te acercas a mí Es nuestro mundo y nadie puede entrar Porque existimos tú y yo Por eso Por eso Amame, llámame cuando estés con él Al menos Llámame cuando estés con él Amame, 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 llámame cuando estés con él Gracias por ver el video.